Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos a un vídeo más para el canal y no he podido evitar hacer este vídeo. Lo sé, sé que viene la X, sé que viene la BT7 antes de esta expansión, pero sinceramente, a pesar de que BT7 tenga unas ganas enormes de que aparezca, porque Frontier es una de mis temporadas favoritas de Digimon, los altes alternativos de esta expansión son tan locura, y es que de verdad que flipo con este juego, realmente flipo con este juego, se lo curran un montón, todas, todas, absolutamente todas las cartas tienen una ilustración increíble, y es que es digno de admirar, de verdad, que he probado muchísimos TCGs y hay algunas ilustraciones que dices, es que los hacen sin ganas, las hacen, vamos, por hacer, por sacar pasta, pero es que aquí, cada carta tiene un nivel de arte, un nivel de arte que realmente, vamos, es que es inimaginable. Así que sin más gente, hoy vamos a reaccionar a la lista completa de BT8, junto con sus artes alternativos, que hoy han salido absolutamente todos, hay bajo mi punto de vista demasiados, y demasiados que me gusten, porque son todos una completa locura. Para esta expansión, ya veremos qué es lo que podemos hacer, ya sabéis que para la EX, vamos a abrir poquito, porque al final es una expansión de refuerzo, no trae arquetipos que digas, es que van a revolucionar totalmente el meta, más allá de si quieres jugar Machine Dragon, esto lo hablaremos en otro videito aparte, así que ya sabéis, si queréis estar al tanto de las novedades del mundo digital, del mundo de las cartitas de Digimon Car Game, no olvidéis en suscribiros al canal, agradecería también, pues bueno, que compartieseis el vídeo con vuestros compañeros y con la gente que le guste este jueguito de cartas, y aparte, quiero también mencionaros, voy a hacer un poquito de spam de mi card trader, mi card trader, mi perfil de card trader, donde podéis comprarme cartitas al precio que por norma general está más barato del mercado. Suelo poner los precios más bajos, literal, veo la carta que esté al precio más bajo y copio el precio, o incluso lo suelo bajar un poquito más, así que si por lo que sea veis alguna carta que esté más barata, oye, me habláis por privado, que tiene también servicio de mensajería, y si queréis comprarme unas cuantas cartas, pues obviamente os las dejaré al precio más interesante. Así que sin más, por aquí tenéis mi card trader, tenéis un montón de cartas, sobre todo obviamente de BT6, tenéis ahí un montón de comuneo, un commons, commons, una auténtica barbaridad de cartas, cartas raras y también alguna que otra SR que aún me queda por ahí. Así que sin más, si queréis comprar vuestras cartitas al mejor precio, ya sabéis que de forma, pues bueno, por separado, o básicamente comprar las cartas únicamente, podéis utilizar mi card trader, que a partir de ahora lo vais a tener siempre en la descripción, y aparte de eso recordad que si queréis comprar vuestro material sellado, starters, case, displays, es decir, cajitas, pues obviamente Mystic Mind Shop, lo tenéis también abajo en la descripción, es la mejor opción. Tenéis los mejores precios y con el código Gachaval os lleváis un descuentazo extra. Así que sin más, vamos al lío, insisto, vamos a ir poquito a poquito porque quiero ver todas las cartas realmente. Hay algunos Digimon que no conozco, aquí me vais a perdonar, sobre todo porque hay algunos que son de algunas ediciones como Digimon Ghost Game, que por ejemplo este de aquí es de Digimon Ghost Game, que es el nuevo anime de Digimon que ha aparecido hace unas cuantas semanas, creo que va por el capítulo 4 o 5. No lo he empezado y no sé si lo empezaré, sinceramente a día de hoy tengo bastante poco tiempo, pero muy 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 bonito el Digimoncho, está bastante bonito, y aquí tendríamos lo que sería el rookie de esa pedazo de serie. No sé ni cómo se llama, lo tenemos en Japón obviamente porque la lista únicamente está disponible en japonés, dado que obviamente esto va a tardar, yo que sé, 5, 6, 7 meses en aparecer en global. Y imagino que esto saldrá, yo que sé, estamos en noviembre. Yo tiro que por abril, porque recordad que la EX la tenemos ahora en diciembre, luego en enero o en febrero o a finales de enero, principios de febrero creo que estaba 26, que es la que me preocupa, la verdad, esa la tengo bastante, le tengo bastante miedo. Y luego ya pues bueno, perdón, BT7 y luego ya pues BT8 va a tardar bastante más. Además de que ya se ha filtrado, o se ha filtrado, o se ha anunciado la siguiente expansión EX, que en este caso va a ser Digital Hazard. Insisto, habrá noticiarios de Digimon cada dos semanitas seguramente, en la que hablaremos sobre todas estas noticias que vayan apareciendo sobre nuestras cartitas favoritas. De momento, pues bueno, este vídeo va a intentar ir centrado a lo que tiene que ir centrado, así que sin más. Recordad que esta expansión está basada en Digimon 02, tiene algunos detalles de Digimon Ghost Game, insisto, el nuevo anime de Digimon. Pero sobre todo está basada en Digimon 02. Por aquí tendríamos un nuevo alter, un nuevo alter, un nuevo carta de Gathimon. La segunda carta de Gathimon, si no tengo mal entendido, solo habíamos tenido una hasta el momento en todas estas expansiones. Muy bonita, montada ahí en la cabeza de Dark Tirano, muy pero que muy bonito. Y luego por aquí ya empezamos con las cositas que a mí me hacen más ilusión. Y es que, como os he mencionado, se basa en 02 y aquí tendremos a uno de mis Digimons favoritos, que sería Hackmon, por una de sus armor Digivoluciones, de sus Digivoluciones de huevito, que sinceramente me flipa. Por aquí tendríamos a Killamon, con detrás Birdramon. Y es que ya os digo, el arte de esta serie, de esta serie, perdón, de este juego, es realmente increíble. Podrían ponerte solo a Killamon por delante, pero no, te ponen también a Birdramon por detrás, para acompañar y para que tenga más peso la carta, realmente me flipa. Y luego, pues bueno, una de mis armor favoritas, que sería mi querido Flamedramon, precioso. Ya sabéis que con esta expansión y con los starters anteriores, empiezan a aparecer ya esas cartas de doble color. Cartas que, al estar en el campo, pues obviamente forman parte de ambos colores. Y, obviamente, cualquier Digimon puede evolucionar encima, siendo de color azul o color rojo, respectivamente. Así que, súper, súper fuerte este Flamedramon. Al final, BT-8 parece ser que se va a convertir en una especie de Champion Rush. Va a basarse muchísimo en el uso de los Champion. Y es que ya sabéis que las armor de evoluciones, las de evoluciones de huevito, básicamente forman parte de ese... las armor, por así decir, forman parte de los Champion, por así decir. Luego, por aquí tendríamos a Silphimon. Me ha parecido muy, muy, muy chulo. Ya sabéis, parte de esta nueva mecánica, de la DNA. No os lo puedo traducir, os hablaré sobre esta mecánica en otro videito aparte. Para quien no lo sepa, básicamente funciona de la siguiente manera. Y es que si tú tienes dos Level 4 en el campo, puedes hacer una especie de Digivolución especial para juntarlos y sin consumir coste, al parecer. Ya os digo, no tengo de todo clara la mecánica. Puedes juntarlas, dos cartas en el campo distintas, juntarlas y hacer una Digivolución encima de NEA. Esto, pues, tiene efectos distintos si lo haces de esa manera, pero también puedes evolucionar de forma normal. Por norma general, lo que vamos a intentar va a ser juntarlos de esa forma. Muy bonito el detalle de estas cartas. Creo que todas son R. Aquí teníamos a Silphimon y creo que también está por ahí el Shaokomon. Que tienen por detrás la animación esta de la serie, de Digimon 02, en la cual las dos Digievoluciones se juntaban. Ahí tenemos por detrás a Gatomon y a Kilamon, que formaban parte de esta Digievolución haciendo ahí a Silphimon. Cartas también bastante chulas, a las que me apetece bastante que vuelvan a aparecer. No sé si este es Skullmeramon o una especie distinta de Skullmeramon. No lo tengo del todo claro, insisto, no tengo ahora mismo traducidas lo que vendría a ser las cartas, así que no le voy a dar tampoco muchísimas vueltas. Y por aquí tendríamos lo que sería la primera SR de la expansión, si no recuerdo mal, una de las cuatro bestias sagradas. Muy pero que muy chula. Solo falta por aparecer el Tigre, si no tengo mal entendido, porque ya tenemos a Zulongbon. Vamos a tener en BT7 a la Tortuga. Y aquí tenemos a este que nunca me acuerdo los nombres, os pido perdón, solo me acuerdo a Zulongbon, que ya sabéis que es el mazo que juego. Que por cierto, en esta expansión recibe soporte también, recibe soporte y bastante interesante. En fin, pasamos con las cartas azules. Aquí tenemos un patamón gigante, no preguntéis, no sé, me llama bastante la atención. Tenemos un patamón bastante gigante. Un Behemont bastante bonito. Todas las cartas de 0-2 tienen esta especie de arte un poco más extraño. No sé cómo nombrarlo, pero sinceramente es súper, súper, súper bonito. Así que por aquí hay Behemont, hay Sagumon, que era uno de los pocos Sagumon que faltaban por aparecer. Creo que literalmente el único. Aquí tenemos a Submarimon, Angemon, por aquí a... no me acuerdo cómo se... ¿Se llamaba Silfimon? No, Silfimon es el otro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este? Sí se llama Silfimon, ¿no? No, Silfimon es el otro. Buah, no me acuerdo cómo se llama. En fin, la Armor del Afecto, ¿no? Muy, pero que muy bonita. Y por aquí vemos más cartitas de estas que van a permitirnos hacer cosas bastante chulas. Ya os digo, tengo muchas, muchas ganas de ver qué arquetipos locos se pueden montar en este tipo de situaciones, ¿no? En las cuales las cartas ya empiezan a tener doble color y empezamos a poder hacer cosas bastante locas, ¿no? Como, por ejemplo, poner una base negra a un Digimon de nivel 6 azul, o yo qué sé, ponerle reboot a un Digimon azul. Realmente, pues me parecen cosas súper, súper interesantes. O llegar a ponerle blocker en muchas situaciones. No sé, me llama muchísimo la atención esta nueva mecánica que va a revolucionar, yo creo, lo que sería Digimon Car Game. Y luego por aquí tenemos una de las SRs insignia de esta expansión, que obviamente luego veremos la secreta y confirmaremos, ¿no? Este Imperial Dramon modo caballero, una locura o modo guerrero, no sé exactamente cómo se llama. Una auténtica locura. Luego veremos los Artes Alternativos, que también son otro rollo. Una carta súper, súper, súper chula, level 6. Y luego ya veremos su level 7, que también tiene muy, pero que muy buena pinta. Arma Digimon por aquí, un nuevo Candelmon. También creo que es la segunda vez que aparece esta carta. Sinceramente, me encanta Candelmon. Me parece un Digimon súper divertido, súper bonito. Anquilomon, Magnamon, uno de mis Digimon favoritos. By puto far, muy, pero que muy by far. Me encanta Magnamon, es flipante. No me vi ni siquiera la película en la que aparece. Pero lo que es el diseño realmente me flipa. Con el Digimental de los milagros, si no recuerdo mal. Una auténtica maravilla. Luego por aquí, una carta que tiene bastante historia. Según me explicaron, una persona que fue a participar a un torneo de Digimon Car Game. Cuando estaba anteriormente el TCG viejo. Y apareció vestida de Agatomon. Y esto, pues bueno, tiene su historia. Me parece bastante interesante. Gold Rapidmon, también muy, pero que muy bonito. No sé, ya os digo. Sobre todo lo que más me llama la atención son esas cartas de doble color. Eso es lo que más ganas me... Vamos, lo que más ganas tengo. Por aquí tendríamos Shaokomon, como os había mencionado. Abajo Anquilomon, arriba Angemon. Haciendo esa DNA. Lástima que no tengamos a Pile Dramon. Pero Pile Dramon aparece en el starter. Porque, bueno, forma parte principal, junto con Imperial Dramon. De ese starter que aparecerá también antes, creo que esta expansión. Aparece junto con el starter de Mastemon. Salen los dos. Y son dos starters increíbles, de verdad. Un nuevo Azulogmon, muy chulo. Me gusta mucho Azulogmon, ya lo sabéis. A día de hoy le estoy cogiendo mucho cariño. Porque estoy jugando muchísimo Sumazo. Así que, genial. Luego tendríamos Terriermon. Con un arte también similar a los que estábamos viendo anteriormente. Del Behemon, del Hackmon, del Atmariemon. Muy bonito. Y aquí peleando contra un Goblimon. Y eso es un Fugamon. No lo sé, no lo tengo de todo claro. Un nuevo Pulse. Aquí tenemos a Shurimon. Me encanta. Obviamente, ¿no? Nihas. Todo lo que tenga que ver con Nihas me flipa. Digimon. También me parece un Digimon precioso. Y el arte alternativo es una locura. ¿Cómo se llamaba este tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me va a salir! ¿Monocromon? ¿Era Monocromon? No, Monocromon es el Triceratops este raro. No sé, no sé. Drimogemón. Me encanta. Creo que tampoco había ninguna carta de Drimogemón hasta el momento. Raydramon. Es que no sé. Me flipa. Es que toda esta expansión son Fills. Aquí tenemos a Black Agumon. Creo que se va a llamar únicamente Agumon. Ya sabéis que le quitaron el Black a prácticamente... Todas las cartas. Greymon. Por esto, por cierto. A estas cartas no hacía falta ponerles el Black. Porque estos son los Greymon originales. ¿No? Esto sería el Greymon original. El Metal Greymon original, de hecho. Por aquí tenemos a Bancho Mamemón. Que empieza a tener soporte. El arquetipo de los Mamemón. Me gusta porque quiero acabar jugándolo en algún momento. De verdad. Me flipa. Me flipa el arquetipo. Aquí tenemos más. Y es que tenemos un montón en esta expansión. Y por cierto. La línea evolutiva de Oriumon. Al final no ha salido la secreta que todos esperábamos. Ese Alfamón modo Oriuken. O Oriuken como se llame. No sé exactamente cómo se pronuncia o cómo se dice. Pero se espera que para BT9. Que ya es, vamos, dentro de millones de años. Espero que bastante, por favor. Se espera que para BT9 sí que aparezca. Dado que ya se ha filtrado el nombre de la siguiente expansión. Y se basará en el arquetipo de X. O sea, que ahí vamos a ver bastantes cositas. Ahí vamos a ver Galamón X seguramente. Aparecerá también posiblemente. Yo qué sé. Imagino que el último caballero real también debería aparecer. Examón. Yo me veo a Examón como posible secreta. Como posible SR y su secreta que sea el Examón X. Yo lo veo. No sé. Creo que debería ocurrir. Y ya iremos viendo. Y aquí, pues bueno, obviamente uno de los Digimon Insignia de Digimon 02. Tenemos aquí a Black War Greymon. Una auténtica maravilla. Una preciosidad de carta. A la cual le tengo muchas ganas. Y que también tiene arte alternativo. Un nuevo Bakemon. También me encanta Bakemon. Es que, en general, pues bueno, la mayoría de los Digimon me encantan. ¿Para qué mentir? No vamos a negarlo. Un nuevo Miotismon. También súper chulo. Súper, súper, súper chulo. Lo que tengo ganas es de enseñaros los artes alternativos. De hecho, no son estos, ¿verdad? No, no, estos no son. Y aquí tendríamos, pues bueno, las últimas cartas de morado. Este no sé si es Rasenmon. Es una especie de Rasenmon, ¿verdad? No lo tengo claro. No lo conozco. Aquí, Ofanimon modo caída. Malomiotismon con un arte increíble. Realmente me flipa este arte. Y obviamente una de las cartas que también va a revolucionar el jueguito. Kimeramon. Súper, súper bonito. Me encanta. Y ya veremos qué se le puede dar. Por último, las dos secretas. Demon, que esto ha sorprendido a muchísima gente. Todo el mundo esperaba a Alfamón, Bodoryuken. Pero nadie esperaba esto. O sea, si me dices otra carta, vale. Pero esto, no sé. Ha sido un poco raro. Una carta centrada en el mileo. En el trasear cartas del mazo del rival. Y ahí iremos viendo cómo se juega esto. Pero puede resultar ser uno de estos mazos frustrantes de narices contra los que jugar. Y por último, la última secreta, perdón. Imperial Dramon Paladin Mode. Súper bonita. Centrada en hacer cositas con los Digimons sin sources. Si no recuerdo mal, devuelve todos los Digimons sin sources a la mano, al botón del deck del rival. Es una locura. Para un mazo como los que juego yo, que se basan en eso. Esto, ya sabéis, Hexeblaumon, Azulogmon. Esta carta, va a ser el level 7 perfecto. Le tengo, vamos, unas ganas increíbles. Por último, por aquí tendríamos los Tamers. Tenemos al protagonista de Ghost Game y el resto de Tamers. Bueno, no, estos no. Estos de 0-2 también, si no recuerdo mal. ¿Esto no era un Digimon? No me acuerdo. No me acuerdo. O sea, quiero decir, es un Tamer, ¿no? Es una persona. Pero juraría que era como luego que se transformaba en un Digimon. O me lo estoy inventando, ¿no? Este imagino que también será de Ghost Game. Que no lo conozco. Y este tampoco sé de dónde es, la verdad. No sé si... Tiene una estética así distinta como la del Analog Boy de la expansión EX. Pero no sé de dónde sale. Luego, pues bueno, los Tamers de 0-2, ¿no? Tenemos a Joey. A Joey. 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 Creo que era Joey. TK, obviamente. Cresidito. Kari. Cresidita. A Cody. Cody, obviamente. Ken y Babies. Los cuales, pues obviamente, pues harán sus cositas locas, ¿no? Por último, Digimon Emperador. Una carta que va a parar un poquito lo que es la Rookie Rush. Si no recuerdo mal, cada vez que un Digimon de menos de level 5 es destruido o ataca, robas. Y cada vez que pasan cosas, robas. No sé. Robas un montón dependiendo de si el rival hace cosas con Digimon de levels bajos. No sé. Súper interesante. Opción de Flamedramon, Opción de Silphimon. Estas cartas no tengo del todo claro qué es lo que hace, pero bueno, las iremos viendo ya más adelante. Tampoco es cuestión de... La Dark Gaia, por cierto. Una carta que es capaz de cargarse un Digimon de 15.000 o menos. Si no recuerdo mal. Al final, creo que es peor, obviamente, que una Gaia Force. Aunque no sé si tiene algún tipo de efecto extra, como si puedes cargarte varios Digimon cuyo DP no supere los 5.000. Sinceramente no lo tengo del todo claro. Y no han puesto los artes alternativos. Bastante feo. Bueno, pues no pasa nada porque os los voy a enseñar porque los tengo por aquí. Se ven un poco calidad chustilla. Os pido perdón. De hecho, vengo enseguida y os los enseño bien. Creo que los tenemos todos por aquí en DTCG Review. Aquí tenemos el alter de, insisto, el protagonista de Ghost Game, junto con los otros dos protagonistas por detrás. Luego veríamos el alter de este Oriu... No sé cómo se llama. Sé que el final se llama Oriumon. Disculpadme, no conozco tanto el lore de Digimon. Os pido perdón. Para saber del lore de Digimon hay que estar metido en un montón de cosas. Vuelven los artes alternativos de los Tamers muy similares a los que veremos en BT6. Así que nice. A mí los artes alternativos de Tamers me suelen gustar más que los de huevitos. Y luego ya vemos cosas locas, ¿no? Aquí tenemos el arte alternativo de Blackwargrimon. De Ofanimon modo caída. Que es una locura. Malo Beautyismon. Personalmente me gusta más el otro. No por nada. Simplemente me gusta más el otro porque me parece mucho más espectacular. Pero este es otro rollo. Aquí vemos un arte bastante tétrico, bastante turbio. Porque vemos ahí a Malo Beautyismon acabando de matar a Arukerimon. Y no sé si por ahí atrás también sale Momimon. No sé. Un momento muy turbio de Digimon 02. Bastante sad. Luego este Digimon no lo conozco. Me vais a perdonar los artes alternativos de los Starters. Por así decir. Del principio. Hakmon. Armadillomon. Por aquí. No me sale el nombre. Aquilamon no es. No me sale. Porque Silfimon tampoco. No me sale el nombre de este Digimon. Digimon. Que me parece precioso. Arte alternativo de Imperialdramon. El normal. Arte alternativo de Magnamon. Locurote. Rapidmon. Gold Rapidmon. Si hablamos con propiedad. Aquí tenemos así. Aquí sí que sí. Oriumon. Aquí tenemos a Demon. Es que no sé si... Creo que se llamaba Demon. Demon en un 1 contra 1 contra un Forcevidramon. Súper, súper chulo. El arte alternativo de Imperialdramon. Paladinmode. Personalmente me decepciono un poco. Creo que podrían habersele currado bastante más. Personalmente. Me hubiese gustado bastante más. Y el resto de que no aparecen por aquí. Pues bueno. Creo que los hemos visto todos. Faltaba... Aquí vemos a... A mi querido Kimeramon. Muy, muy, muy bonito también. Y creo que más allá de Kimeramon. No nos estaríamos dejando ninguno miento. Flamedramon. Que tampoco lo habíamos visto. Súper chulos. No sé. Los artes alternativos de esta expansión. Son una completa locura. Los quiero todos. Y no voy a poder tenerlos todos. Me pone bastante sab. Por otro lado. Pues bueno. Esto ya lo hablaremos en otro momento. Tenemos por aquí el... El nuevo... ¿Qué es esto? Tambor Battle Champion Cards. Esto entiendo que es para los... Para los nuevos ganadores de torneo. Esto cuando desaparezca el... El que podemos conseguir a Guadromon. A XBehmon. A Stingmon. Entiendo que aparecerán estos. Con cuatro nuevos winners. Con obviamente cuatro nuevos artes alternativos. Los blockers de los starters. Que serían el... El Caputelymon. El Depimmon. Y el Dark Tyranomon. Con unos artes increíbles. Y Slash Angemon. Como carta... Eh... Más vieja. Re-reprintada, ¿no? Así que genial. No sé, gente. Súper, súper contento. Con esta nueva expansión. Súper bonita. Lo único que me preocupa es... Pues bueno. No tener los billetes necesarios. Para poder hacerme con todas las cartas. Porque me duele, ¿no? Porque me duele. Porque son muy bonitas. Pero es lo que hay. Al final... Tenemos que priorizar el hecho de jugar. Y olvidarnos de coleccionar. Porque el dinero es el dinero, gente. Y este juego, al final... Los juegos de cartas son bastante carillos. Así que me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de este estilo. Seguramente lo hagamos también con BT7. Que ya sabéis que queda relativamente poco. Para que aparezca. En... Bueno, sí. Un par de mesecitos. Tres, como mucho. Así que también lo haremos con BT7. Con esa expansión de Frontier. Pero bueno. Tenía muchas ganas de hacerlo con esto. Ahora que se ha filtrado toda la lista. Y poquito más. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.